Hoy cumplimos 209 años de nuestra creación que la podemos llevar un poco más atrás con las invasiones inglesas donde los criollos, con lo que tenían y con lo que podían pudieron hacer frente al invasor inglés. Es un día muy especial, el tiempo por suerte nos acompaña para recordar a todos nuestros hombres y mujeres que hace más de 200 años trabajan por la patria por la patria y por sus ciudadanos que es una de nuestras fundamentales misiones que tenemos. Y esta es una época justamente donde el ejército está trabajando sobre todo con otras instituciones, con otras fuerzas en el país. Sí, el ejército es una de las tantas instituciones que tiene la nación en función de la defensa de esta patria. El trabajo es constante, de hecho en poco tiempo más tendremos en el mes de junio entrante en Iguazú un ejercicio interagencial muy interesante donde participan no solo las fuerzas armadas de seguridad participan organismos no gubernamentales y otras agencias en una temática que es fundamental para la población que es la desprotección civil. de tal forma de poder articular nuestros recursos con el resto de las agencias para lograr mejores objetivos y mejores soluciones a este problema. En cuanto a las actividades de hoy en lo que hoy respecta ¿qué se va a estar desarrollando acá en la Cascada de la Costanera? Bueno, hoy en este hermoso lugar vamos a hacer una pequeña muestra de los medios que tiene el ejército argentino. Muchos de ellos novedosos que han llegado recientemente puedo mencionar por ejemplo los drones que nos dan una capacidad sumamente importante para nuestra actividad operacional. La tecnología justamente juega un rol importante. Es así, tal es así que el ejército en este momento está haciendo un trabajo muy importante respecto de su diseño para enfrentar los tiempos que hoy se avecinan donde el peso de la tecnología y la informática es sumamente importante. ¿Hasta qué hora van a estar acá en la Costanera? Bueno, hoy vamos a estar hasta las 17.30 horas. Bien. El tema también de los entrenamientos. ¿Realizan muchos entrenamientos, sobre todo en la parte de monte, demás, esto lo continúan desarrollando durante este año? Bueno, esa es nuestra prioridad. Tengan en cuenta que nuestro aporte a la defensa es estar preparados para la guerra. Una guerra que no queremos, no buscamos, pero si es necesario, deberemos enfrentar. Entonces, esa es nuestra actividad principal. Más allá de que ustedes nos vean en la calle, ayudando o ejecutando actividades de protección civil o en un desfile. Nuestra actividad primordial es ser soldados. Estamos en la etapa de incorporación. Ya estamos en la segunda fase de la incorporación, que es el reconocimiento médico. Culminamos con el reconocimiento médico preliminar y estamos pasando ya a la etapa de reconocimiento médico final, donde incluyen, digamos, toda la parte un poco más compleja de todo lo que es el examen médico. Básicamente, ahora estamos en la parte de electrocardiograma, radiografía de las placas, hostalmología, laboratorio. La parte preliminar ya la pasamos. O sea, estamos en una segunda fase y una vez que culmine esta fase pasaríamos a la tercera, que es ya la selección del personal que va a incorporarse al ejército. ¿Y cuántos se han postulado por este año? Y realmente, hasta el día viernes, porque seguimos inscribiendo, había en total en toda la brigada de Montes 12, que abarca la provincia de Corrientes también, que tenemos dos elementos, el grupo Artillería 3 y el Batallón de Ingenieros de Montes 12, en Paso de los Libres y en Goya, respectivamente, 5.500 barra 6.000 inscriptos. ¿Hubieron algunas bajas ya en esta primera etapa? Y las bajas que tenemos son producto de no haber pasado el reconocimiento médico preliminar, que es el básico. El reconocimiento médico preliminar cuenta del examen clínico, la parte de ontología y la parte de hostalmología y el examen de psicología, que digamos es un filtro previo que tenemos también antes de pasar al reconocimiento médico final. ¿De todas maneras, hay posibilidad de que algunos más se puedan inscribir en este tiempo? Sí, la inscripción sigue abierta, porque siempre el ejército también está muy inscribiendo para institutos militares, o sea, para lo que es el Colegio Militar de la Nación y las escuelas suboficiales, porque termina, digamos, lo que es el proceso de incorporación de soldados voluntarios y en tres meses ya tenemos los exámenes para el ingreso a oficiales y para rendir a las escuelas suboficiales de Sargento Cabral. Y generalmente, al menos el año pasado y los últimos años, se ha venido produciendo, de que el Estado Mayor o a través del Ministerio de Defensa autorizan una segunda incorporación allá por el mes de octubre a nivel ejército de soldados voluntarios. Así que nosotros seguimos inscribiendo, pero bueno, lo que ya están inscritos y ya han pasado por el proceso son los que tienen la posibilidad ahora de acceder, ¿no es cierto? ¿Dónde se pueden acercar quienes estén interesados en inscribirse? Y nosotros, los que son del interior, en las guarniciones más cercanas a su domicilio, en Iguazú, en la compañía de cazadores en Bernardo y Rigoyen, en el Regimiento 30, en Apóstoles, Regimiento de San Javier, y acá lo que es la guarnición militar de posadas en la Avenida San Martín, entre Centenario y Valena ahí está la oficina de reclutamiento. Últimamente hemos estado festejando el Día de la Armada, fueron prácticamente dos semanas muy intensas de muchas actividades que son cosas que realizamos todos los años, ¿no? Para justamente conmemorar esta fecha tan importante donde hemos terminado con la entrega de los uniformes, los cadetes de primer año, tuvimos la presencia por segundo año consecutivo, el Director General de Educación de la Armada, es una satisfacción para nosotros que la máxima autoridad de educación venga y nos acompañe en tal importante acto para nosotros. Así que bueno, hemos terminado y ahora estamos acompañando en todos estos actos que tienen que ver con la patria con el Ejército, ayer, bueno, la semana pasada con el San Vicente, estuvimos también acompañando acá en los actos de la Municipalidad del 25 de mayo. Así que bueno, es un mes para nosotros muy importante. En este sentido, ¿cómo se está desarrollando el ciclo lectivo en el Liceo? ¿Con cuántos alumnos están? Bueno, en este momento estamos con una matrícula de 324 cadetes, de primero a quinto año, ya hemos comenzado en el mes de abril con las inscripciones que va durante todo el año hasta la primera semana del mes de diciembre. Y bueno, las expectativas son de que vamos a tener un número aproximado, siempre una convocatoria importante como la que habíamos tenido todos los años. ¿Actividades que vienen de acá a fin de año? Tenemos actividades que son propias del Liceo y están vinculados con lo que es la Dirección General de Educación básicamente, pero además también estamos acompañando con todo el cronograma escolar, tanto de la provincia como de nivel nacional.